¿Vieron cómo goleó la selección de Rusia 5-0? Qué brudito, pareció porno. Estuvo cañón, ¿no? Vamos a ver tres de los mejores cinco goles que el día de hoy marcó el conjunto ruso. A ver. Con tecnología, o sea, nosotros vamos sobrados de presupuesto. Así que nosotros decidimos hacer algo bastante especial. Este es el segundo gol. El recorte de Cheryshev es tremendo. Este chico que fue formado en el Real Madrid. Y además, como le gusta la estaca, remató durísimo y a primer palo. Mirá, ya me va conociendo él. El arquero de Arabia Saudita. No puedo hacer nada. ¿Ese se llama autogol, Pepito? No, no, no. Este es el segundo gol. Trazo largo, muy bien el centro delantero, Tshuba. Le baja la pelota en el jugado directo. Qué dolor. Y con la parte interna, Cheryshev, de la pierna izquierda, remata cruzado y era el 4-0 en ese momento. ¡Guau! La verdad, el equipo ruso muy superior al conjunto árabe. Y en el último gol, que fue a balón parado, tiro, disparo de Golovín. Y también este chico que lo está buscando, la Juventus, el Arsenal, un jugador fuera de serie. Este es el análisis de punta, porque nosotros vamos sobrados de presupuesto y decidimos innovar con esta tecnología. Oye, pero ese marcador, Pepe, sí es sexo puro en términos futbolísticos. Es demasiado, es mucho. Es que les debieron haber dado de cenar a los rusos un poco de típura. Típura de árabe. Típura de árabe. ¿Conocen la típura de árabe? Es un plato grande, grande, grande. Es muy llenador. Sí. Bueno, pero mañana hay un partido mucho más parejo, porque Portugal y España se enfrentan. Pero ¿cómo juega la selección de España? ¿Qué es lo que tiene? Esto es lo que tiene el conjunto, que era dirigido por Julen Lopetegui. Anótale bien, maestro. Hasta que lo corrieron. Ahora dirige Manolo del Bombo, ¿no? Ahora dirige Fernando Hierro. Normalmente utiliza el 4-3-3, con la línea de cuatro defensores, tres centrocampistas. Este es muy importante, Sergio Busquets, el futbolista del Barcelona, porque es el que contiene, el que hace el equilibrio en mitad de cancha. Normalmente se proyectan al ataque los laterales, por la derecha, Odriozola, en detrimento de Carvajal, que está tocado, está lesionado. Este es el crack, este es el futbolista, al que hay que seguir de cerca. Te lo paso, hermano. Y por este futbolista es donde pasa toda la creatividad. Es el genio del conjunto español. Se llama Andrés Iniesta, lo deben de ubicar por su talento. Es el genio que frota la lámpara y saca al genio, como algunos políticos. Y como Saga. Como Saga, el que lo saca. Sí, lo frota y saca la magia. Y normalmente los dos extremos, los dos que juegan por los costados, tienden a interiorizar su posición para que los laterales suban y así pueda sentarse, como les gusta, en campo rival. Oye, pero tenías una pregunta, ¿no? Yo tengo una propuesta. Esa es la forma más fácil de doblegar a la escuadra portuguesa. ¿Quién es el jugador más galán de España? No sé, pero yo creo que Piqué, porque se está comiendo a Shakira. ¿Cómo comiendo? Niño grosero comiendo. ¿Qué siglo estamos? Se está comiendo. No, ya me lo comiendo. Están clases de moral estos güeyes. No me entres. Mira, la estrategia es muy clara. A ver. Que vaya Piqué, se liga a Cristiano Ronaldo, que ya saben que le gustan esas cositas. Exacto, el huaca huaca. Se lo lleva a los vestidores y tan tan, se acabó el partido. Ya, lo distrae. Está bien. Oye, pero tú crees que Piqué sea aburrido de Shakira? Oye, a ver. Imagínate la condición física que tiene Piqué. En la mañana, el huaca huaca. Ajá. En la tarde, entrenar con el Barcelona. Sí, bueno. El tipo hace un portento físico. Shakira, lo que quieras, pero decía el cardenal que no todas las noches se puede cenar faisán, hijo. Exacto. O sea, no te cansas y quieres variedad. Venga, su pacarrón al niño. Está bien. No, hombre. Piénsalo, Pepito. Muchas gracias. Un placer. Un placer. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.